Desde ese momento en que te despertaste una noche en medio de un campo estrellado y tu sexto sentido afinó tu oído, te acercó un gruñido, activó tu olfato, movilizó hormonas. Te levantaste raudo, miraste para todos lados, sin moverte, comprobaste eso, lo peor, lo que no querías, lo que estabas esperando. Sabia señal te hizo correr, siento tus latidos sincopados con los golpes de tus patas blancas sobre el pasto humedecido por la noche. Atravesando lo verde oscuro hacia la nada, corremos, corremos de miedo hasta que eso desaparece y podemos respirar. Siento tu miedo desde el día en que fueron a buscarte, no eras más que un cachorro de gran tamaño, fuerte pero lógicamente débil. No te gustaban las espadas, no te interesaba la gloria, o tal vez sabías que por alguna razón no podrías con ella. No querías, pero pocos días pasaron hasta que apareció cara a cara el enemigo. Te cagaste, levantaste la espada, hiciste lo tuyo. No fue otra cosa que un juntadero de sangre en el que no quedó siquiera un recuerdo de vos, pero siento tu miedo. Igual que en ese pelotón de fusilamiento, tu índice derecho ardiendo sin querer encontrar el gatillo, tu mirada perdida buscando un botón, alguna costura, algo a que apuntar que no sean esos ojos que ya no puedo vincular. Siento tu miedo a que fuera cierto lo que pasaría al disparar, y comprobarías cuando el humo terminara de fumarse ante el aliento del guerrero que no sos. Siento tu miedo aquella vez que te escondiste. ¿Era en el doble fondo de un armario o en un sótano? Eras chico, pero nunca dejaste de temer. ¿Habrás crecido alguna vez? Siento tu miedo a tomar carrera y saltar sin llegar. A que papá no te salude cuando vuelva de trabajar. Tu miedo a las malas noticias, a los trenes atestados, a los grises. Siento tu miedo desde el exacto segundo antes en que ibas a decir de todo, pero callaste, por miedo a perder para siempre esa ilusión. Primer olor. Si volver fuera a ir para atrás sería mucho más fácil, pero no, no lo es. No lo es porque no hay donde volver. Todo es ir, incluso contra la corriente. Eso complica las cosas. Tal vez usted se cae en un territorio ajeno que alguna vez pisó. Poco le llevará a notar que nunca estuvo allí, o en todo caso que no fue usted quien estuvo. Puede reconocer el olor de la derrota, aunque sea por primera vez. Así debe ser también con la muerte. Dilema.